Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Ay, pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Que si volviera al pasado viviría despacio y te quisiera más Pero aquí estoy desotando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime qué hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencias de un verso sin más Que en este mundo yo he vuelto a sentir Y un cariño de estos que no ha de llorar Y un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Y un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como el recordar Son dejos que salen desde el corazón Con un dejo triste como el corazón Es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma Al comprender que lo amo y que no está Cuando vuelva a enamorarme de recordarme que contigo fui Muy descuidado al quererte Muy descuidado al quererte porque creí que siempre serías para mí Pero aquí estoy enfrentando el ayer Sueños que enferman sin cura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No me arrepiento de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y va llenando como es mi canción Y un cariño de estos que no ha de llorar Y un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Y un cariño de estos que encierra pasión Vaya amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como el recordar Son de esos que salen desde el corazón